Con el objetivo de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, la Cruz Roja Dominicana participará en el operativo navideño 2023-2024 en sus dos etapas, la primera del 23 hasta el 25 y su segunda etapa del 30 al día primero de enero del 2024. Para esta intervención, nuestra institución cuenta con más de 12.000 voluntarios perteneciendo a 156 filiares distribuidas en 31 provincias y un distrito. Estos voluntarios estarán en más de 700 puestos de socorro realizando acciones de prevención y respuesta. Cruz Roja, ¡acompaña tus pasos!